...del sábado chicos a ver oh que bonita canción para el sábado de Platters solamente tú, los Platters Nostalgia buen sábado chicos fin de semana en Logroño una de las mejores ciudades de España Logroño que por siempre te darás con solo tú Only you y serás y verás solo tú bueno si queréis pasarlo bien esta noche de sábado a partir de las doce más o menos nos vemos en el café moderno de Logroño lo pasaréis muy bien yo el primero bueno mañana más chicos chao